Aunque esta administración concluirá con procedimientos tradicionales de la Declaración Patrimonial, autoridades de Altamira iniciaron con algunas pláticas sobre la actualización de un nuevo sistema de información federal. Ya para no estar dando la inducción, que para el 2018 los nuevos funcionarios que entran en la siguiente inyección, ya sería totalmente con un nuevo sistema y sería para todos los funcionarios de administración que trabajan, sean de confianza o sindicalizados, tendría que ser todos. Es una manera que el gobierno del estado está conjugando con el sistema nacional para poder llevar a cabo este nuevo procedimiento de declaraciones patrimoniales. El funcionario señaló que la próxima administración incluirá la declaración patrimonial de todos los trabajadores sindicalizados y de confianza, ya que se homologará con la plataforma de información en el manejo de recursos públicos, destacando la importancia de capacitación permanente sobre dichos temas. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.